¡Hola chicos! ¿Ya vieron todas las estrellas en el cielo? ¡Cantemos una canción sobre ellas! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Miren la luna! ¿No es hermosa? ¡Hola luna! ¡Wow! Luna, luna, brillas ya Con tu luz tan suave vas En lo alto brillarás Con tu amor y con tu paz Luna o luna, brillas ya Por la noche a vigilar ¡Miren! ¡Ya es de día! ¡Y el sol está brillando! ¡Wow! Señor sol tan alto estás Por el cielo alumbrarás Con tus rayos nos darás Luz de día esparcirás Señor sol tan alto estás Por el cielo alumbrarás Por el cielo alumbrarás ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Vuelvan pronto con Bob el tren! ¡Ja, ja, 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 ¡Uy! ¡Miren esos repugnantes bichos! ¡No me gustan! ¿A ti te gustan los bichos? ¡Bichos, bichos, bichos! ¡Qué asquerosos son! Subiendo por mi pierna es una horrible sensación. No me gustan los bichos, no quiero su atención. ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Me causan comezón! ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Espeluznantes! ¡Tengo miedo y tengo comezón! ¡Me causan mucha comezón! ¡Me causan mucha comezón! ¡No me gustan los bichos! ¡No quiero su atención! ¡Achu, achu, achu! ¡Oh, cielos! ¡Hay bichos por todas partes! ¡Bichos, bichos, bichos! ¡Qué asquerosos son! ¡Subiendo por mi pierna es una horrible sensación! ¡No me gustan los bichos! ¡No quiero su atención! ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Me causan comezón! ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Espeluznantes! ¡Tengo miedo y tengo comezón! ¡Me causan mucha comezón! ¡Me causan mucha comezón! ¡No me gustan los bichos! ¡No quiero su atención! ¡Está bien! ¡No debes temer a todos los bichos! ¡Algunos de ellos son amigables! ¡Bichos, bichos, bichos! ¡Qué asquerosos son! ¡Subiendo por mi pierna es una horrible sensación! ¡No me gustan los bichos! ¡No quiero su atención! ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Me causan comezón! ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Qué asco dan! ¡Qué miedo dan! ¡Espeluznantes! ¡Tengo miedo y tengo comezón! ¡Me causan mucha comezón! ¡Me causan mucha comezón! ¡No me gustan los bichos! ¡No quiero su atención! ¡Vaya! ¡Miren todos esos bichos! ¡Oh! ¡Hola a todos! Yo seré su guía para aprender los días de la semana. Los ayudaré a disfrutar de este divertido viaje. ¿Están listos? Empezaremos por el domingo y pasaremos por cada día de la semana. ¡Aquí vamos! Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Wow! ¡Ahora regresaremos al domingo y volveremos a empezar! Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Wow! ¡Adoro los días de la semana! ¿Ustedes no? ¡Wow! ¡Vamos a divertirnos! ¿Están listos? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo, lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Sí! Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Me encanta aprender los días de la semana con ustedes! Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Hola allá arriba! ¡Hola allá arriba! ¿Quieres aprender los días de la semana? ¡Disfrútalo! ¡Es divertido! Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Aprender los días de la semana en este viaje me da apetito, como de un cono de helado! ¡Gracias por aprender los días de la semana conmigo! ¡Bob, el tren! ¡Espero que tengan un gran día! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Saltar, saltar, con toda mi alegría. ¡Saltar, con energía! ¡Oye, Bob, mírame! ¡Amo saltar! ¡Qué alto tú puedes saltar! ¡Es como si el cielo pudieras tocar! ¡Es increíble verte jugar! ¡Tú sí sabes disfrutar! ¡El día afuera podemos pasar! ¡Al aire libre disfrutar! ¡Hoy bajo el sol vamos a jugar! ¡Que nos vamos a ejercitar! ¡El día afuera podemos pasar! ¡Al aire libre disfrutar! ¡Hoy bajo el sol vamos a jugar! ¡Que nos vamos a ejercitar! ¡Pisar, pisar, pisotear con los pies! ¡Al derecho y al revés! ¡Fuerte con los pies! ¡Amo pisar! ¡Qué fuerte tú puedes pisar! ¡Tus huellas no se borrarán! ¡Al mundo entero haces temblar! ¡Tú sí sabes disfrutar! ¡El día afuera podemos pasar! ¡Al aire libre disfrutar! ¡Hoy bajo el sol vamos a jugar! ¡Hoy bajo el sol vamos a jugar! ¡Que nos vamos a ejercitar! ¡El día afuera podemos pasar! ¡Al aire libre disfrutar! ¡Hoy bajo el sol vamos a jugar! 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 ¡Que nos vamos a ejercitar! ¡El día afuera podemos pasar! ¡Al aire libre disfrutar! ¡Al aire libre disfrutar! ¡Hoy bajo el sol vamos a jugar! ¡Hoy bajo el sol vamos a jugar! ¡Hoy bajo el sol! ¡Hoy bajo el sol! ¡Hoy bajo el sol! Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía vacas, ia ia yo, con un mu aquí y un mu allá, mu aquí, mu allá, mu por todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, el granjero Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía cerdos, ia ia yo, con un oink aquí y un oink allá, oink aquí, oink allá, oink por todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, el granjero Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía patos, ia ia yo, con un cuac aquí y un cuac allá, cuac aquí, cuac allá, cuac por todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, el granjero Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía caballos, ia ia yo, un relincho aquí y un relincho allá, relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, el granjero Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía ovejas, ia ia yo, con un va aquí y un va allá, va aquí y va allá, va por todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, el granjero Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía pollos, ia ia yo, con un pío aquí y un pío allá, pío aquí y pío allá, pío por todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia yo, el granjero Bob tenía una granja, ia yo, el granjero Bob tenía una granja, ia yo, wow, fue muy divertido, gracias por visitar mi granja, wow. Camión de bomberos, brum, 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 el camión. La bocina del camión, bip bip, la bocina del camión, bip bip, del camión La sirena del camión, ding ding, la sirena del camión, ding ding la sirena del camión diding del camión la escalera del camión dudú la escalera del camión dudú del camión la manguera del camión La manguera del camión La manguera del camión Apagar el fuego Apagar el fuego Apagar el fuego Apagar Todos felices 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 ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¿Es tu cumpleaños hoy? ¡Vamos a celebrar! ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Mírate! ¡Te ves tan feliz como una paleta! ¡Vaya! ¡Tienes un globo verde y amarillo! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Wow! ¡Esto se ve delicioso! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Vaya! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bob el Tren te desea feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Qué regalo te dieron? ¡Wow! ¡No puedo esperar para abrir el mío! ¡Wow! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Wow! Cinco estrictas mamis brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Bebé llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama, no deben saltar Cuatro estrictas mamis brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Bebé llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama, no deben saltar Tres estrictas mamis brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Bebé llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama, no deben saltar Dos estrictas mamis brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Bebé llamó al doctor y el doctor le contestó Dije que en la cama, no deben saltar Una estricta mamis brincan sin parar Se cayó y al piso fue a dar Bebé llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama, no deben saltar No hay más mamis brincando sin parar No habrá más golpes en este lugar Bebé llamó al doctor y el doctor le contestó Obedezcan mamis, no deben saltar No más brincos en la cama mamis No corras mojado está Si resbalas te vas a golpear No te quiero ver llorar Afuera mejor podrás estar Niño dije no, no Niño dije no, no Niño dije no, no No lo hagas Niño dije no, no Niño dije no, no Niño dije no, no No lo hagas No dejes tu basura allí En el bote debe ir Las hormigas van a llegar Y en el suelo no podrás bailar Niño dije no, no Niño dije no, no No lo hagas Niño dije no, no Niño dije no, no Niño dije no, no No lo hagas Jajajaja Juguetes no debes tirar Al caerse que se romperán Ya habrá tiempo de jugar Pero esto solo te hará llorar Niño dije no, no Niño dije no, no Niño dije no, no No lo hagas, niño dije no no, niño dije no no, niño dije no no, no lo hagas En el suelo no comas más un plato rosa, para eso está, no es limpio comer ahí, con cuidado tú debes vivir Niño dije no no, niño dije no no, niño dije no no, no lo hagas Niño dije no no, niño dije no no, niño dije no no, ya no lo hagas Hola chicos, soy Bob, vamos a revisar los números Quiero contar, divertido es, números números 1, 2, 3 Me gusta contar, a ti también, hay que empezar por 1, 2, 3 Nos gusta contar, divertido es, números números quiero ver Cuenten conmigo, 1, 2, 3, vengan a contar, divertido es Vamos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, vamos 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, vamos 9, 9, 9 y 10 Quiero contar, divertido es, números 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 1, 2, 3, me gusta contar, a ti también, hay que empezar por 1, 2, 3 Nos gusta contar, divertido es, números números quiero ver Cuenten conmigo, 1, 2, 3, vengan a contar, divertido es Cuenten conmigo, 1, 2, 3, vengan a contar, divertido es Vamos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, vamos 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, vamos 9, 9, 9 y 10 Quiero contar, divertido es, números 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 1, 2, 3, me gusta contar, a ti también, hay que empezar por 1, 2, 3, nos gusta contar, divertido es, números números quiero ver Cinco tiburones fueron a nadar, en el océano muy lejos van Mami tiburón dijo, ¿dónde están? Y solo cuatro volvieron, ¡qué caray! Uno, cuatro tiburones fueron a nadar, en el océano muy lejos van Mami tiburón dijo, ¿dónde están? Y solo tres volvieron, ¡qué caray! Uno, dos, tres Tres tiburones fueron a nadar, en el océano muy lejos van Mami tiburón dijo, ¿dónde están? Y solo dos volvieron, ¡qué caray! Un tiburón, dos tiburones Dos tiburones fueron a nadar, en el océano muy lejos van Mami tiburón dijo, ¿dónde están? Y solo uno volvió, ¡qué caray! ¿Solo un tiburón? ¿Dónde están los demás? Un tiburón se fue a nadar, en el océano muy lejos van Mami tiburón dijo, ¿dónde está? Pero ninguno volvió, ¡qué caray! ¡Oh, no! ¿En dónde están los demás? Mami tiburón se fue a nadar, en el océano muy lejos va Mami preguntó, ¿quién quiere cenar? Y cinco tiburones volvieron sin dudar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Me pregunto, ¿qué estará haciendo el bebé? ¡Iré a ver! Pequeñito, sí, sí, Bob ¿Tienes hambre? No, no, Bob ¿Seguro estás? Sí, sí, Bob ¿Abre la boca? Ja, ja, ja Pequeñito, sí, sí, Bob ¿Tienes hambre? No, no, Bob ¿Seguro estás? Sí, sí, Bob ¿Abre la boca? Ja, ja, ja ¡Mmm! El bebé lleva mucho tiempo en su habitación Iré a verlo Pequeñito, sí, sí, Bob ¿Limpieza has hecho? No, no, Bob ¿Seguro estás? Sí, sí, Bob ¿Lo veré? Ja, ja, ja Pequeñito, sí, sí, Bob ¿Limpieza has hecho? Sí, sí, Bob ¿Seguro estás? Sí, sí, Bob ¿Lo veré? Ja, ja, ja ¡Mmm! Hace mucho rato que el bebé no hace ruido Iré a ver Pequeñito, sí, sí, Bob ¿Tienes sueño? No, no, Bob ¿Seguro estás? Sí, sí, Bob Buenas noches Bob, adiós Pequeñito, sí, sí, Bob ¿Tienes sueño? No, no, Bob ¿Seguro estás? Sí, sí, Bob Buenas noches Bob, adiós Buenas noches Buenas noches, bebé Buenas noches, Bob Buenas noches a todos Nos vemos pronto cuando despierte el bebé ¡Buenos días, bebé! ¿Por qué aún no te has levantado? ¡Buenos días, bebé! Creo que tengo fiebre y... Ah, ah, ahhhh ¡Chucs! Bebé, tal parece que te sientes mal El doctor ya viene y te revisará Ya verás que muy rápido él llegará Y mejor cuando llegue tú te sentirás Bebé, tu medicina debes de tomar Para la fiebre poder controlar Tu corazón acelerado ahora está Sé que de inmediato debo revisar ¿Estoy bien, doctor? Bebé, tal parece que resfriado estás Es por eso que muy triste vas Todas tus medicinas te voy a traer Eso haré, eso haré, eso haré El doctor siempre sabe que es lo mejor Descansar por ahora deberás Ras, ras, toma tus medicinas Y a dormir, mir, mir Y mañana muy contento y sano estarás Me siento mejor, Bob Iré a desayunar Hola chicos Vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres Va a caer, va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó, se construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos Esta vez Esta vez Esta vez De acero lo haremos Esta vez Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa De oro y plata Resistirá 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 De oro y plata Resistirá Mi princesa El puente de Londres Va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres Va a caer Mi princesa Hola chicos Hoy jugaremos Adivinar el animal Con Bob el tren ¡Sí! ¿Quién tiene trompa Y grandes orejas? ¿Quién tiene trompa Y grandes orejas? ¿Quién tiene trompa Y orejas? Que son realmente grandes ¿Quién tiene trompa Y grandes orejas? ¡El elefante! ¡Sí! ¿Quién da mucha leche Y hace mu? ¡Aaa! ¿Quién da mucha leche Y hace mu? ¡Aaa! ¿Quién da mucha leche Y al hacerlo se divierte? ¿Quién da mucha leche Y hace mu? ¡La vaca! ¡Aaa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién es amigable Y ladra a Wu? ¡Wu! ¡Wu! ¿Quién es amigable Y ladra a Wu? ¡Wu! ¿Quién es amigable Y ladra a Wuf, Wuf, Wuf? ¿Quién es amigable Y ladra a Wuf? ¡El perro! ¡Wu! ¡Wu! ¿Quién salta mucho Haciendo hop, hop? ¿Quién salta mucho Haciendo hop, hop? ¿Quién salta haciendo Hop, 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 hop? ¿Quién salta haciendo Mucho hop, hop? ¡El canguro! ¡Sí! ¿Quién tiene una melena Y ruge así? ¿Quién tiene una melena Y ruge así? ¿Quién tiene una melena Y ruge en dova por la selva? ¿Quién tiene una melena Y ruge así? ¡El león! ¡Sí! ¿Quién tiene el cuello largo De verdad? ¿Quién tiene el cuello Largo de verdad? ¿Quién tiene el cuello Largo, largo, largo De verdad? ¿Quién tiene el cuello Largo de verdad? ¡La jirafa! ¡Sí! ¿Acaso no fue divertido? ¡Sí! ¡Hagamos esto pronto de nuevo! ¡Con Bob el tren! Hola a todos Vamos a dar una vuelta a la ciudad Haciendo el sonido del tren ¡Sí! Vamos en el tren Vamos en el tren Achuchuchu 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 Vamos en el tren Vamos en el tren El claxon suena a tut, el claxon suena a tut A tut tut tut, a tut tut tut, a tut 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 A tut tut tut, el claxon suena a tut, el claxon suena a tut Las ruedas hacen shock Las ruedas hacen shock A-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc-Choc Los pistones hacen clac Vamos en el tren Vamos en el tren A chu 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 A chu 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 A chu 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 Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren ¿No fue divertido? ¡Si! Regresen pronto para otro paseo Hola a todos ¿Quieren ir a la playa hoy? ¡Si! Bob el tren fue a la playa Ia ia yo Y en la playa Fue a nadar Ia ia yo Con las botas salpicándole Splish aquí, splish allá Splash en todas partes Bob el tren fue a la playa Ia ia yo Bob el tren Bob el tren fue a la playa Ia ia yo Un lindo castillo Un lindo castillo construyó Ia ia yo Con arena aquí, con arena allá arena aquí, arena allá arena en todas partes Bob el tren fue a la playa Ia ia yo Bob el tren Bob el tren fue a la playa Ia ia yo Ia ia yo Con caparazón Con caparazón Sin caparazón Aquí, allá, aquí, allá Con chas en todas partes Bob el tren Bob el tren fue a la playa Ia ia yo Bob el tren fue a la playa Ia ia yo Una siesta él tomó Ia ia yo Una siesta aquí, una siesta allá Ronca aquí, ronca allá Ronca en todas partes Bob el tren fue a la playa Ia ia yo Ia ia yo ¡Wow! No puedo creer que ya sea la tarde Es hora de regresar a casa Hasta la próxima Con Bob el tren Domingo Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Son los días de la semana Domingo Lunes Martes Miércoles Domingo Jueves Viernes Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 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 Domingo Jueves Viernes Domingo Y Sábado Jueves 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 la semana, son los días de la semana, son los días de la semana. Soy Bob el Tren. Vamos a conocer al Padre Año. Tiene doce hijos y se llaman Meses. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los doce meses. Ven, conócelos. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los doce meses. Ven, conócelos. Este es enero de las nevadas el mes. Aquí está febrero, el más pequeño es. Conozcan a marzo bailando en la primavera. Y aquí está abril, jugando en la pradera. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los doce meses. Ven, conócelos. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los doce meses. Ven, conócelos. Miren a mayo que no para de saltar. Saluden a junio, el verano va a cantar. Uf, qué calor. Julio ha llegado ya. Y el octavo agosto nos viene a saludar. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los doce meses. Ven, conócelos. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los doce meses. Ven, conócelos. Conoce a septiembre, ya el otoño va a venir. Y aquí está octubre, el mes de Halloween. Mi undécimo mes noviembre anuncia el final. Invierno y diciembre hay que despedirse ya. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los doce meses. Ven, conócelos. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los doce meses. Ven, conócelos. ¿Disfrutaste conocer al Padre Año y sus doce meses? Nos vemos pronto. Soy Bob el Tren. Díganme, chicos. ¿Tienen algún sueño favorito? Yo tengo muchos. Helado de fresa, vainilla y chocolate. Mis sueños favoritos son... Rema y rema en la corriente voy. Mis sueños favoritos son... Ganar un juego en equipo y ser campeón. Mis sueños favoritos son... Silbando voy mi mejor canción. Mis sueños favoritos son... Al mar de los sueños me voy a sumergir. Sueño que sueño cada que voy a dormir. Pero si un buen sueño me llega a ocurrir... Yo puedo recordarlo y a toda mi familia con detalle contarlo... Helado de fresa, vainilla y chocolate. Mis sueños favoritos son... Rema y rema en la corriente voy. Mis sueños favoritos son... Ganar un juego en equipo y ser campeón. Mis sueños favoritos son... Silbando voy mi mejor canción. Mis sueños favoritos son... Asho!!! Guau guau! Oye, pequeña, ¿estás lista para dormir? En la habitación roja donde la luna se asoma Acurruca bien los pies bajo las sabanas suaves Y increíbles imágenes cuelgan de las paredes De tres ratones ciegos que atrapados han quedado O de Humpty Dumpty en su pared sentado Un autobús de escuela dando vueltas por ahí Caperucita roja y Jack y Jill Cepillo de dientes rosa y un plato de papilla Una cuna mecedora y un caballo con su silla Un libro tiene luces y un lindo peluche Un río de ensueño con un barco y un remo Buenas noches Jack y buenas noches Jill Y al camión de escuela que da vueltas por ahí Buenas noches ratones, será mejor ser bueno Buenas noches granja y a su molino de viento Buenas noches Humpty, buenas noches Dumpty Y al cepillo de dientes también buenas noches Buenas noches cuna, caballo y su montura Buenas noches juguetes y libros de alegrías Sabanas de buenas noches, los pies jamás se enfrían Buenas noches, buenas noches Buenas noches, ya voy a dormir Buenas noches, ya voy a dormir Buenas noches, ya voy a dormir Míralo, seguro que es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Oigan chicos, hagamos cosas divertidas con Bob el Tren A reír, jajajajaja A reír, jajajajaja A reír, jajajajaja A reír, jajajajaja A reír, jajajaja 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 ¡A chu, a 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 chu, Correr, 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 a correr Postezar 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 A dormir A dormir A dormir A dormir Buenas noches Hola chicos, es muy divertido tener mejores amigos, aunque a veces pueden ser molestos Un mejor amigo es genial, no importa cuan bueno o malo Un mejor amigo es genial, y las buenas y las malas a tu lado Un mejor amigo es genial, no importa cuan bueno o malo Un mejor amigo es genial, y las buenas y las malas a tu lado Puede robar el postre de tu almuerzo Esconderte los juegos de tu Xbox Tu mejor amigo Mejor amigo es tu mejor amigo Tiene ideas muy locas en la escuela Te mete en problemas con la maestra Tu mejor amigo Mejor amigo es tu mejor amigo Un mejor amigo es genial, no importa cuan bueno o malo Un mejor amigo es genial, y las buenas y las malas a tu lado Un mejor amigo es genial, no importa cuan bueno o malo Un mejor amigo es genial, y las buenas y las malas a tu lado Tal vez no sepa perder cuando hay que jugar Siempre que rompe algo te quiere culpar Tu mejor amigo es genial, y las buenas y las malas a tu lado Mejor amigo es tu mejor amigo Quiere toda la pizza si están comiendo No comparte refresco, catsup ni queso Tu mejor amigo Mejor amigo es tu mejor amigo Un mejor amigo es genial, no importa cuan bueno o malo Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado Un mejor amigo es genial, no importa cuan bueno o malo Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado Mira ese hermoso barco De un barco navegando, viajando en alta mar Cargado con regalos y mil sorpresas más Había miles de dulces, manzanas a reventar De seda eran las velas, mástiles de oro metal De un barco navegando, viajando en alta mar De un barco navegando, viajando en alta mar Los veinticuatro marineros que iban en él Eran ratones blancos con cadenas en los pies Un saco por detrás llevaba el pato capitán Y en esa travesía daba órdenes cuac cuac Vi un barco navegando, viajando en alta mar Vi un barco navegando, viajando en alta mar Hola chicos, llegó la noche Es hora de ir a la cama y tener sueños llenos de amor Dulces sueños, buenas noches para ti Mi bebé, buenas noches, dulces sueños para ti Mi amor, mi arrullo te llevará por el cielo a volar Ven, mi amor, a dormir Dulces sueños, buenas noches para ti Mi bebé, mi bebé, buenas noches, dulces sueños para ti Mi amor, mi arrullo te llevará por el cielo a volar Ven, mi amor, a dormir Buenas noches, te desea Bob el Tren